Invocadores, te invito a conocer el mouse Gladius 4000T de Primus Un mouse con luces RGB y el mejor rendimiento para sacar lo mejor de tu juego Conoce todos los detalles en el link en la descripción de este video ¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video Sean todos ustedes bienvenidos muchachos a una nueva edición de Last Boy Amigos míos, con noticias sumamente tristes, preocupantes, alarmantes Colóquenle el nombre que ustedes quieran Porque hoy se anunció, amigos míos, finalmente el cierre de LOL ESEANIA Y con eso muchachos, el fin de la OPL Sí, amigos míos, se acaban los eSports en Australia Por lo menos de manera oficial por parte de Riot Games Esto significa que increíblemente el equipo Legacy Sport Uno de los equipos, Wildcard, que realizó una de las mejores presentaciones Se fueron eliminados contra LGD 3 a 0 Pero aún así quedaron segundos en su grupo Una de las mejores participaciones en la historia de OCEANIA No sirvió de nada porque su liga se desaparece Esto, según Riot Games, debido a los contantes intentos por parte de la compañía Para poder hacer autostuces sustentables esta liga Lamentablemente esto nunca pudo realizarse Por lo cual, después de intentarlo durante 5 años Hoy deciden simplemente cerrar las puertas ¿Qué significa esto para el resto del mundo? Varias cosas Primero, los jugadores de OPL, los de Australia No van a contar como import para la región de NA Por lo cual podríamos ver una folga de talento importante De australianos yéndose a NA Me gustaría a mí No está claro, no está claro Pero me gustaría a mí que esto se aplicara para todas las regiones Wildcard Es decir, que equipos de Latinoamérica Pudiesen adquirir jugadores de la OPL Y que no cuenten como import Eso sería interesante porque creo que hay buen talento Hay buen talento Especialmente en las posiciones que los latinoamericanos tenemos más débiles Rol de Adekarri, Toplaner, Jungla por ahí también Hay buenos jugadores Hay buenos jugadores por lo cual podríamos nutrirnos de ese talento Creo que sería bastante interesante Viendo un lado positivo Otra cosa que dejaron claro Es que la OPL, pese a ya no ser una liga Va a tener representación en Worlds Lo que nos deja con muchas dudas Respecto a cómo se va a entregar esta clasificación a Worlds Imagino yo que el plan de Riot Games es ceder OPL A ICL o a LBP Y que finalmente ellos se encarguen de administrarla De forma particular Y finalmente ellos simplemente les entregarán los cupos O algo similar a lo que pasa en el Tier 2 de Latinoamérica Podría ser eso una opción También existe la opción de qué va a pasar con los equipos Porque equipos como Legacy Que van a llegar de vuelta con un presupuesto importante Podrían incluso optar e ir a buscar suerte por otros lados No me parecería extraño, sinceramente Entonces hay muchas dudas por acá Esto generó muchas preguntas respecto a la comunidad de Latinoamérica Si este podría ser el futuro de la ILEA Que un día para el otro nos digan Saben qué, se acabaron los 6 por acá y se cierra todo Honestamente creo que es una opción que nos aterriza Que nos demuestra que finalmente aquí este Riot Games Finalmente es una empresa y la empresa quiere utilidades y ganancias Y si X-Liga no genera utilidades y ganancias O por último no es autosustentable Por ahí no le van a tener mucha paciencia Entonces creo que es un llamado a atención Para que todos los que estamos en el medio nos aterricemos Y veamos, ok, esto puede pasar Podría ser una opción de aquí al futuro Ahora sinceramente lo veo difícil, difícil en el corto plazo Porque creo que el contrato de la ILEA con Azteca Asegura la Liga por la duración del contrato y un poquito más Además la ILEA está pasando por un buen momento Números, la cantidad de sponsors es ridícula Ustedes lo pueden ver en transmisiones Que el Dragon Little Caesar, que el Ward Nivea Que el... No, son... Hay un montón de sponsors, de verdad Faltan, faltan, faltan objetivos en un momento Va a empezar Minion, Gillette No, va a ser una cosa terrible gente Pero bueno, por lo menos ese lado va bien Va bien Y no creo que pase en el... Recientemente Lo que sí me llama la atención Lo que sí me llama la atención Es que hay que tener ojo Porque esto no es una razón para confiarnos Porque tenemos muchos sponsors O porque simplemente tenemos un contrato Con una compañía gigante Por dos o tres años más Eso no nos puede sentirnos que nos quedemos relajados Porque hay que cuidar de todas formas el ecosistema Hay una burbuja que se puede reventar Hay una comunidad que no viene en buen pie Con el tema de la LLA por 10 Con la compañía La compañía tampoco le ha puesto mucha voluntad Entonces hay que tener cuidado Es un llamado a atención Evidentemente Las reacciones respecto a lo que sucedió con Ozanía Nos hicieron esperar Una de las caster más influyentes del mundo Que trabaja para Lick Habló sobre este tema Y explicaba más o menos sus pensamientos Que está bien lo que hace Riot De decir, ok, liberamos a los jugadores Para que jueguen en NA Pero hay un montón de que van a quedar ahí Porque no se van a ir toda la liga Pero NA Y va a ser imposible Entonces hay muchos Que van a tener que cerrar la página Entonces también yo si fuera un jugador De LLA o de LBP También pensaría en mi futuro O sea, esto puede pasar Esto me podría pasar a mí Hay que empezar a plantear mejor las cosas Es una cosa difícil No es una situación agradable Pero es una situación Que finalmente termina llamando la atención No solamente de Australia Sino yo creo que de todas las Wildcars Hace rato que venimos viendo fusiones Las fusiones se están haciendo Porque quieren que las ligas Sean más atractivas Y más sustentables Ya vimos el caso del LN El LA Y ojalá Y ojalá que esto no se repita Nuevamente Quizás se va a repetir muy en el futuro Pero ojalá que no se repita En el corto plazo Algo interesante que está surgiendo En Latinoamérica Como rumor Es Big Money Que nos cuenta Que hay rumores De que las LBP muchachos Big Money es un ex-coach De KLG Lo descendió Lo descendió Hay que decirlo No mentira Big Money Te amo Hay rumores de que Las LBP Podrían ampliar sus cupos En Argentina En México Y en Chile De 10 equipos Pasar a 14 Hice mis averiguaciones Hice mis averiguaciones Respecto a esto Y si bien No hay nada confirmado Es una conversación Que se está teniendo Al parecer Es una idea Que se está planteando Entre las LBPs Finalmente las LBPs Muchachos Son unas empresas Particulares Riot Games Ellos ventan el producto Que es la liga De cada país Y Sería muy bueno Para ellos Que Cada año Fueran creciendo Y quizás Uno de estos Posibles crecimientos Que tienen Proyectado para este año Es El crecimiento en equipos Pero Acompañado también De horas de visualización Podría ir por ahí También Me comentaron Que La situación De LBP Argentina Es bastante particular Porque en LBP Argentina Muchachos Hay muchos equipos Que quieren entrar Al mambo De los eSports Muchos equipos ¿Qué significa eso? Que la LBP Argentina Se está viendo Un poquito Entre la espada Y la pared Porque hay equipos Que hay equipos Importantes Interesantes Que quieren entrarle Que vienen Con una inversión Económica muy grande Pero que No hay cupo No hay espacio Por eso al parecer Vendría la idea De decir Oye Y si le hacemos Un espacio A estos equipos Tiramos aquí Algo más también Para que finalmente Todos se humen Lo replicamos En otras religiones Hay más gente Que quiere entrar Al mundo De los eSports ¿Por qué les vamos A cerrar la puerta Que se sumen? Caso emblemático Por ejemplo New Indians New Indians Que descendió Pero que Es un equipo Que viene respaldado Por un basquetbolista Muy muy importante Y que finalmente Tiene una inversión potente Hay otros equipos también Hay uno de un tenista Entonces Entonces Eso es lo que está pasando Yo sinceramente Creo que Esto es un arma De doble filo O sea Es un arma de doble filo Creo que para LBP Es sumamente positivo Tener más equipos Pero para la integridad De la región Es negativo Tener más equipos En LBP Finalmente Estás formando Una cantidad De jugadores Ridículas Tienes No sé Solamente Por ejemplo Por LBP Argentina Tienes 10 tops Formándose Más 10 tops En LBP Chile Más 10 tops En LBP México O sea La liga está formando El tier 2 está formando 30 top laners 30 top laners Que idealmente Yo creo que La carrera De los top laners Es en algún momento Llegar a la LLA Está formando 30 top laners Cuando los equipos De LLA Que son apenas 8 Que son apenas 8 Es decir Hay 8 cupos Para top laners En LLA Van a buscar Un top laner Muchos Muchos No muchos Digamos Algunos Lo piensan Y dicen Ok Busco un top laner Que ya esté en LLA Me aseguro Me aseguro Que por lo menos Va a tener Ese rendimiento O bien Me la juego Por un import Pero no todos No todos Van al tier 2 Y no todos Depositan su confianza En el tier 2 Entonces creo que Ese es un factor Que nos debería Decir Oigan Algo no estamos Haciendo tan bien Si es que cuando Los equipos De LLA Necesitan talento No están viniendo A los tier 2 A buscar Se mueven Con el talento Que ya hay En LLA O simplemente Ve la opción De importar Un top laner Entonces Hay que estar Atentos ahí muchachos Porque Más No siempre es mejor Además 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 En mi opinión ¿Cuál sería el objetivo De tener 14 equipos En las LBPs En esta temporada? Si finalmente La próxima Promo relegación No sé si se acuerdan Va a ser con Quizás 4 equipos De LLA Con 4 equipos De LBP Compitiendo Por 2 cupos Es decir A todos los equipos De tier 2 A todos los equipos De LBP Automáticamente Esta temporada Comienzan Con menos probabilidades De conseguir el ascenso Por matemática pura Porque hay más Participantes En ese baile Ese baile Antes era de 4 Ahora va a ser Por lo menos 6 O por lo O como máximo Podrían llegar a ser 8 Entonces Es difícil Es difícil Honestamente ¿Cómo vas a sacar Tantos sponsors Para tantos equipos? Porque la idea Es que estos equipos Sean autosustentables ¿De dónde vas a sacar La plata Para que lleguen 14 marcas Para más o menos Darle un dinero A cada equipo? ¿De dónde vas a sacar 14 marcas? 14 marcas Por liga Por liga ¿De dónde vas a sacar 14 marcas? Si las marcas Interesadas Endémicas Son un parcito más Y de por ahí fuera Vienen unas tantas Y finalmente Yo por lo menos Lo que veo Al ir a mirar Los sponsors De los equipos Me doy cuenta Que finalmente No hay muchos sponsors De los equipos Los que tienen Los sponsors En su mayoría Solo La liga O sea Yo veo LBP Chilo Buenos sponsors LBP Argentina Buenos sponsors Pero Esos sponsors No se traducen A la liga Y además Si van a haber 14 equipos Debería haber Un incremento Económico Porque O sea Con los números Que yo más o menos Manejo Que son 1000 1500 dólares 1600 1700 2000 dólares Por ganar una LBP No me parezca Que Se devuelva la inversión Por lo menos Entonces Yo lo siento Que Esto nos podría traer Consecuencias Consecuencias Porque Finalmente Tienes mucho abajo Y poco arriba 14 abajo 8 arriba Es como No sé Ni siquiera son 14 abajo Porque Son 14 en Chile Tendrían que ser 14 más en Argentina 14 más en Perú 14 más en México Es una cosa Que Como que En mi opinión Como que la cabeza Piensa una cosa Pero el cuerpo Ejecuta otra Algo 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 Se desconectó Ahí que No se entiende Muy bien Bueno Esto es un rumor Esta es una conversación Que se tuvo Veremos si es que Se llega a confirmar Yo sinceramente Creo que no Creo que no Ojalá que no Ojalá que no En mi opinión Bien invocadores Este es un video Que estoy grabando Después de Haber editado La primera parte Justo en este momento Yo hablaba de como Riot Games No había dado respuesta Al pedido De LLA por 10 Justo cuando yo tenía Ese video editado Listo para subirse Riot Games Lanza una respuesta Lo que es positivo Lo que es positivo Porque finalmente Llega tarde Pero lo importante Es que llegue Llega una respuesta Hacia la comunidad En este video Básicamente Explican ya lo que Nos habían dicho Con mayor detalle Y creo que Honestamente Todo hace sentido Desde la cancelación De los vuelos Es decir Cuando se cancelan Los vuelos De un DEAD Realmente ya La situación Era muy difícil Porque la LLA Estaba contra el tiempo Y es la decisión Que finalmente Deja perjudicados Nos dejan este escenario Irrisorio Pero es así Ya no había tiempo Ya no había tiempo Y creo que Para la comunidad Eso muchachos Ha hecho sentido No obstante No puedo dejar pasar Ciertas incoherencias En este video Por ejemplo Hay un momento Donde dicen que Se habían puesto En 10 escenarios Distintos En ninguno De esos 10 escenarios Estaba la opción De cancelar A los vuelos De un DEAD Y tener una alternativa Estuve en mi stream Analizando el calendario Desde que terminó La fase regular De la LLA Junto con Los play-offs De la LLA Me parece que En el exceso De confianza En que los vuelos De Argentina salieran Se perdieron Semanas críticas Que hubiesen permitido El desarrollo De la promo Relegación Sin problemas Un mes Prácticamente Que no se sacaron A los equipos De Argentina No se apuraron El regional sur De Chile Que finalmente Era lo importante Lo único que necesitabas Era sacar A cualquiera Hubiese sido El campeón del sur Sacarlo De Chile A Argentina Y tenerlo En México Creo que Sinceramente Este comunicado Habla bien En el sentido De que Van a intentar Por lo menos Comunicarse mejor Y hacer las cosas bien Pero sinceramente Desde el punto de vista Desde el desempeño De la solución A mi no me deja satisfecho Porque insisto Creo que se perdieron Semanas valiosas Y que ojalá Ojalá Y estas decisiones No nos pasen La cuenta En el futuro Enviando por ejemplo A un equipo Que tenga que jugar Promo relegación A un MSI A un evento internacional Creo que Sería simplemente Algo histórico Para los eSports Y que nos Dejaría como el mayor Meme De la historia De las Wildcars Del mundo Así que Es eso gente Les voy a dejar El link en la descripción Pueden ir a verlo Evidentemente El video mucho más largo Aborda muchos más puntos Pero yo me quedo Con esa sensación Que no hubo un plan B Que finalmente Luego de que se cancelan Los boletos de Undead Honestamente No había mucho más que hacer No había mucho más Bajo la manga Los plazos Que Riot cuenta No daban para otra cosa Creo que esto perjudica Principalmente A los dos equipos De De LVP Tanto a Undead Como a Estral Pero también perjudica A todos los proyectos Que vienen Más abajo Todos los equipos Que querían invertir En este año Porque como les dije Matemáticamente ya Sus posibilidades De ascender Se reducen muchísimo Esperemos que esta situación No se vuelva a repetir En el futuro Y que la gente Riot Games Latam No se confíe Simplemente En una aerolínea Para sustentar Todo el ecosistema De la LLA Y del Tier 2 Así que Sin nada más que decir Muchachos Espero que este video Les haya gustado Como siempre Yo soy Last Pick Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye